Bienvenidos a estas violentas, invernales, hiperpolitizadas y repletas de cocaína y blancas. Bueno, está, digo, santas noticias. Santo narcotráfico. Estos últimos días Uruguay fue récord en incautaciones de cocaína que pasó por nuestra penillanura suavemente falopera. Hace dos semanas supimos que en Francia habían caído 600 y pico de kilos que viajaron por avión desde Carrasco, aunque no se sabe cómo pudieron pasar por el escáner, por los controles, y por los ojos y por las narices de muchos funcionarios. No puedo confirmar ni que pasó por el escáner ni que no pasó por el escáner. Eso sí, enseguida el inefable director de aduanas, Enrique Cannon, abrió el paraguas. Voy a colaborar con la investigación judicial. Pero, para desgracia de Cannon, el viernes pasado en el puerto de Hamburgo los alemanes se encontraron con otro envío de 4.500 kilitos de merca en un contenedor que salió de nuestro puerto. Pero, claro que enseguida, las autoridades orientales pusieron en duda la responsabilidad nacional. No es responsabilidad de la Armada lo que implique la carga que vaya en los contenedores. Aunque hay cosas raras. La aplicación del código P-B-I-P. Sí está lleno, lleno de cosas raras. Podemos saber qué operador lo operó, cuál era el despachante, si entró por una puerta del puerto, si vino en otro barco. Pero, según fuente de la investigación, la droga sí habría salido del puerto de Montevideo. Y por algo Cannon terminó renunciando, criticado por la oposición y por muchos de sus propios compañeros. Hay que seguir investigando a fondo. Esto no puede quedar así. La imagen del país es lo que está en juego. Pero esto no es todo en lo que a droga se refiere. Por suerte, algo agarramos. Es la Operación Varsovia. Llegó hasta Parque del Plata. Y ahí, en pleno baldeario, en una barbacoa de una casa alquilada dos meses antes, se encontró otra partida pesada de cocaína, cerca de una tonelada. Y, como siempre, algún vecino alerta vio cosas raras y le pegó el grito a la policía. Pero algo muy particular nos comentaba uno de los vecinos que nos cruzamos, que le pasó el jueves en la noche. Que justamente pasaba por el frente de esta vivienda, vio los vehículos de alta gama, muy costosos. Le llamó la atención que había una persona afuera con un paquete, en una situación que le pareció sumamente extraña. y detuvo la marcha por un momento. Y en ese momento lo amenazaron a que siguiera o lo amenazaron de muerte. Que si no seguía, que no tenía nada para mirar, que si no seguía... Lo iban a matar. Lo iban a matar. Pero tanta cocaína no le hace sombra al perpetuo rosario delictivo de cada semana. Y lamentablemente tuvimos de todo, homicidios, rapiñas, balaceras, una pesadilla permanente, con dudosos arrestos ciudadanos incluidos. Santa carrera electoral. Y parados en sus pedales para juntar votito a votito, los candidatos no pierden tiempo a menos de tres meses de las elecciones. Entre los colorados, festejaron que la convención aprobó la fórmula y oficialmente Talvi y Robert Silva serán el 1-2. Pero ahora festejan que las encuestas los ponen soplándole jopo al cuquito. Que de todas formas parece que tiene palenque donde rascarse o donde recostarse. Bueno, algo así, no sé. Cuando uno está bien enclavado tiene un palenque donde recostarse, algo que lo equilibria, no tiene miedo. Y hablando de colorados, todos los que hacemos santas noticias, a Pedro le agradecemos el doble blooper de la semana. Gracias, Pedro. Así da gusto trabajar, ¿eh? Dale. Nunca he defendido una democracia. Nunca he defendido una dictadura en mi vida. ¿Qué dijo? Siempre he condenado una democracia, una dictadura. Un Pedro que le dijo no a Cabildo Abierto después de que Marini le ofreciera unirse a sus filas. Mientras, en el frente, el candidato pelado anduvo repartiendo besos y recibiendo reclamos con su vice, Graciela, en momentos en que el desempleo recrudece. Y el domingo, finalmente, el blanco Yafigliola y sus seguidores juntaron apenas el 10% de las adhesiones, que participaban en el 25, y la movida anti-ley trans llegó a su fin. El travestismo viene desde un tiempo muy lejano. Es un travestirse total. Santa diplomacia. Hace unos días, Estados Unidos había advertido a sus ciudadanos que, de viajar a Uruguay, debían tener cuidado con robos, arrebatos y zonas complicadas. ¿Para qué, Donald Trump? ¿Para qué? ¿Cómo se puso el gobierno uruguayo? Carabina a la espalda y sable en mano, con Rodolfo a la cabeza, cantorre truco. Y nos advierte a todos que, si vamos a Estados Unidos, tengamos cuidado con las matanzas y otras baterías violentas, tan típicas del imperio criticón. ¿Qué cosa, che? ¿Cómo se puso? Pero, Rodolfo, Dios mío, ¿cómo se puso Rodolfo? Se meten, se miscuyen, pero no es novedad de las embajadas norteamericanas, en América Latina, ¿no? Tienen la misión divina de calificar a todos los países del mundo. Y en el frente, hay incluso quienes ven de acá, una jugada electoral. El Departamento de Estado, Estados Unidos, en un momento que no tiene demasiada, otra significación que no sea meterse en nuestra campaña política. Y Constanza, ¡ay, Constanza loca de la vida, che! Mirá, mirá Constanza, mirá. A mí me parece que el Uruguay se comporta como un país grande cuando hace eso. Pero claro, del nuevo récord de rapiña, poca autocrítica por estos pagos. ¡Sandas pelotitas! Antes de ayer, el crack de Diego Forlán terminó de retirarse y oficialmente anunció que cuelga los botines. ¡Cuántos recuerdos, cachabacha! Y en una semana sin fútbol uruguayo, ahora sí vuelve el intermedio de primera. Y también la ve. Nos quedamos con lo que pasó anoche en los Juegos Panamericanos, donde los elestes quedaron eliminados frente a Argentina. Una pena, pero bueno, bien por los otros atletas que han sumado. Medallas para el Uruguay. Y así termina este Papanamericano resumen noticioso. Esta engripada y olímpica síntesis informativa. Este multipremiado segmento periodístico que hemos dado en llamar... Y cuando uno está bien enclavado tiene un palenqueón de recostarse. La misión divina de calificar a todos los países del mundo. ¡Sandas noticias!